Diagnóstico de bienestar. Conducta saludable. En Gladys en Éxito. Bueno, hoy tenemos un panel con dos especialistas. La doctora Lisbeth Torres es endocrinólogo, también se ha especializado en medicina interna. Y con el doctor Luis Ángel Mora, también como sexólogo, asesor clínico en relaciones de pareja, orientador de la comunidad sexodiversa, educador para padres, terapeuta familiar. Con ambos en este panel queremos entender, explicar qué es la intersexualidad. Es decir, esa letra I que ustedes ven en la comunidad, en las letras ya que van incluso sumando otras LGBTI+, de la comunidad. Y a propósito justamente de estar en este mes de concienciación, los tenemos a ambos para explicar qué significa, qué es la intersexualidad. Gracias a los dos. Saludo primero al doctor Luis Ángel Mora, sexólogo. Lo tenemos conectado ya y se está conectando la doctora Lisbeth Torres. Doctor, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Bueno, en principio, déjenme solicitar tener ya el periodista a ti y a todo tu equipo. Gracias, muy amable doctor. Gracias, gracias. Y bueno, aquí haciendo, bueno, parte del trabajo que nos corresponde, informar, orientar y en este caso sobre la comunidad LGBTIQ+, entender, por ejemplo, esas letras, ¿no? Esas categorías que se van agregando. En este caso, la intersexualidad. ¿Qué es? ¿Cómo se presenta? Bueno, quisiera decir que en principio hay que entender y respetar los derechos sexuales de cada una de las personas, de cada uno de los individuos, que no son derechos humanos. Y de las cosas que más viven en las personas intersexuales es el silencio, el secretismo, el rechazo y hasta el trauma. Entonces, importante lo que tú decías, es que el trabajo que ustedes bien hacen de informar, sensibilizar y visibilizar estos temas que son profundamente importantes, que nos llevan a vivir realmente en sociedad para la convivencia. Existen alrededor de 40 tipos de intersexuales, y ¿de qué le vamos a entender el término? Intersexualidad es un término que se refiere a las variaciones corporales de las características sexuales, las cuales serán genitales, gónadas, niveles hormonales, cromosomas, y que se originan durante el desarrollo de la diferenciación sexual en la etapa embrionaria. Entendiendo que, para que la gente pueda visualizarlo, un espermatozoide viaja, se conecta con un óvulo, se genera un cigoto, y posteriormente, lo que llamaremos como la fase de programación, pasa a la fase de diferenciación, y allí, pues, vamos a originar, o se va a originar la persona intersexual, que luego ya sabemos que en la fase de expresión, que nacerá con estas variaciones, que pueden tener una apariencia sexual artística, y que, bueno, siempre buscando la representación de hombre o mujer, pues, probablemente, no van a ser aparentes, y, o pueden percibirse a lo largo del tiempo, en la pubertad, en la adolescencia, ¿sabes qué? El 1.7 personas en el mundo son intersexuales, ¿la ves? 1.7. De 7.500 millones de personas, 1.7 es la cifra que según establece la ONU, al respecto a la ONU, la ONU y la ONU al respecto. Claro, acá, por ejemplo, este artículo que tengo, justamente, sobre el tema que estamos hablando con este panel, en cuanto a la intersexualidad, y ya le vamos a dar también entrada a la doctora Lisbeth Torres, que está ahí, como especialista en medicina interna y endocrinología, por Zoom. Dice este artículo acá, que los niños y niñas intersexuales son sometidos con frecuencia a procedimientos innecesarios quirúrgicos y de otro tipo, con el propósito de intentar que su aspecto se ajuste al estereotipo sexual binario. Estos procedimientos a menudo irreversibles pueden ocasionar infertilidad permanente, dolor también, incontinencia, pérdida de deseo sexual, además de sufrimiento mental de por vida, incluyendo depresión, realizados por lo general sin el consentimiento pleno, libre e informado de la persona afectada, quien suele ser muy joven para participar en las decisiones que se adopten. Estos procedimientos pueden violar sus derechos a su integridad física, a no ser sometido a tortura y malos tratos, y a no ser víctimas de prácticas dañinas. Y aquí me detengo entonces también para dar pie a la doctora Lisbeth Torres, como especialista en medicina interna y endocrinología. El porcentaje que comentaba el doctor Mora, es un porcentaje significativo de los miles de millones, pues hay una buena cantidad de intersexuales en el mundo. Y bueno, doctora, ustedes también como especialistas, que sugieren en el abordaje, ¿no? De estas características diferentes con las que nace un intersexual. Doctora, tiene el micrófono en silencio. Tranquil, no se preocupe, ya le vamos. Ajá, a ver. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Recuerden que la intersexualidad tiene muchas formas de ser vista. Desde el punto de vista médico, es una expresión o una falta de expresión de las hormonas que deben realizarse según la expresión cromosómica con la que se fecunda el feto, ¿ok? Primero y principal. Eso no es una alteración, ya sea en la producción de la hormona, en el receptor, para que se estimule la expresión gonadal externa del individuo. Esto no tiene nada que ver con su, digamos, su identidad sexual en un futuro. Netamente orgánico, fisiológico, ¿sí? Y médico. Ya más, de ahí viene la controversia. La controversia es, estas personas más adelante van a decidir tener una afinidad sexual X o Y, eso lo determina el tiempo. Y dependiendo de la causa, de la entidad, de la intersexualidad, tiene una forma de recibir tratamiento médico. Inicialmente siempre es tratamiento médico. Y posteriormente, muy posteriormente, se habla de la parte quirúrgica. Porque creo que se quiere como satanizar el tratamiento médico. En este sentido, hay diferentes tipos de intersexualidad. Muchas de las causas de la intersexualidad puede poner en peligro la vida del paciente si no se interviene médicamente. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay unos tipos de intersexualidad que están relacionados con la hiperplasia supranal congénita. Donde hay un déficit enzimático de la 21-hidroxilasa. Estos pacientes, si tú no los tratas médicamente, no intervienes médicamente, pueden fallecer al nacer o a los días de haber nacido, por ejemplo. Y pueden generar otras complicaciones médicas a su futuro. La situación es que no siempre, no siempre, es relacionado solamente a la ambigüedad en la descripción fenotípica externa de los genitales, sino que a veces va mucho más allá. Siempre tenemos que buscar la causa de esta relativa ambigüedad genital. Y en base a eso se decide la intervención médica. Yo creo que más adelante se va a poder observar cuál es de estos porcentajes, que es real la estadística que dice el doctor, cuántos de estos pacientes que son intersexuales, cuántos de ellos posteriormente se identifican fuera de su sexualidad cromosómica, su sexo cromosómico. Habría que ver la estadística de eso, porque si lo solapamos, a lo mejor a los que no son intersexuales, sigue siendo la estadística a lo mejor más o menos igual. Exacto, entonces aquí no hay una orientación sexual distinta. Puede haber, puede haber más adelante. La mayoría no lo es, la mayoría no lo es. No tiene una orientación sexual fuera de su genética. Sí, de hecho aquí estoy leyendo también el mismo artículo que dice una persona intersexual con características sexuales distintas puede identificarse como hombre, por ejemplo, identidad de género y como heterosexual en su orientación sexual. Entonces ahí me detengo también porque me genera duda, me genera ruido, porque se ha incluido dentro de las categorías, ¿no? Dentro de la comunidad ahora LGBTIQ+. Bueno, entendemos que forman parte de la diversidad sexual y en la búsqueda de visibilizarlos, aunque suene contradictorio, porque según algunas organizaciones ONG no se sienten visibilizados, la intención de unirlos a este grupo era poder visibilizarlos. Sabes que escuchando lo que hablas con la doctora y para la audiencia era importante poder dejar claro que la orientación y la identidad de género no están directamente asociadas a la intersexualidad. Esto ya es una definición que el individuo decidirá o tomará. Sabes que ya intentando meternos en Venezuela, hay organizaciones que han trabajado en función de poder hacer que estas personas se sientan, digamos, menos vulneradas, que se entiendan quiénes son y cómo se sienten al respecto. Y mira que nuestra legislación al respecto es bastante limitada o carente de profundizar en los derechos y sobre todo el reconocimiento de las personas intersexuales. Cosa que ojalá en el futuro, creo que la doctora seguramente se suma y tú también Gladys, ojalá pudiera haber nuevos canales o caminos para que estas personas se puedan sentir mucho más provistas de derechos o que sus derechos se vean, digamos, garantizados. Claro, lógico. De hecho, también, bueno, estamos dentro del mes de la concienciación y por eso estamos abordando este tema porque podríamos extendernos en otros más, ¿no?, dentro de lo que son esas luchas por los derechos fundamentales que todavía en pleno siglo XXI, pues lamentablemente se violan. Y en el caso de los intersexuales también estamos empezando a conocer un poco más como población porque hasta hace nada, yo creo, y corríjame si estoy equivocada, doctora, que se identificaba más, por ejemplo, estas características distintas con un solo término, hermafrodita, ¿no? El hermafrodita era el que uno conocía, que venía con los dos sexos, etcétera, pero hay un sinfín más. Sí, lo que pasa es que inicialmente se hablaba solamente de eso porque era lo que se conocía. En la investigación de la causa de las diferentes formas de expresión de los genitales externos, se empezó a estudiar las diferentes posibles etiologías. Entonces, ahí empezó a ampliarse y por eso se hablaba de intersexualidad, porque una puede estar relacionada con trastornos cromosómicos, otra puede estar relacionada con trastornos en la producción de la hormona, otra es por enzimas que traducen o estimulan la producción de las hormonas y la capacidad de unirse a su receptor para generar una función que se va a expresar con una diferenciación sexual externa, ¿ok? Pero eso no lo identifica como homosexual, heterosexual, transexual, ¿ok? Yo creo que más allá de la falta de visualización, es la falta del conocimiento médico del tema. Aquí el hospital de niños ha sido siempre un hospital donde ha sido muy, 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 muy bueno en su trabajo, ¿ok? Al ser el diagnóstico y seguimiento de todos estos pacientes. Yo como endocrinólogo de adulto, obviamente no hago los diagnósticos iniciales, porque no soy de adulto, pero los endocrinólogos pediatras que están presentes desde el nacimiento y que empiezan a hacer los estudios, son los que habitualmente son el órgano de choque. Nosotros simplemente hacemos seguimiento posterior del tratamiento. También existe ignorancia de los médicos urbanos. Por ejemplo, yo tuve un paciente durante mi estudio que vivía en una zona urbana de Venezuela y porque por desconocimiento de esa área del médico no se hizo un diagnóstico adecuado y obviamente no hubo un seguimiento y un abordaje y un acompañamiento en los procesos. Entonces, yo creo que la base fundamental es la educación, la educación de conocer cada tipo de intersexualidad que existe. Por ejemplo, el síndrome de Turner es un tipo de intersexualidad, el síndrome de Klinefert es un tipo de intersexualidad y eso no tiene nada que ver con la expresión de cómo funciona la persona en relación a cómo se identifica. Es una condición lentamente médica. La visualización depende de la adecuación de la población, de la tolerancia de la población porque los derechos existen para todos. Es simplemente que no hay educación para eso. Y creo que ahí es donde queda ser el crecimiento y la fortaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que, mira, fueron identificados como ponte, tenían mayor desarrollo para ser virilizados mayormente, o sea, tienen genitales más masculinos que femeninos, siendo 46XX. Y se hizo un diagnóstico erróneo y se viralizó tanto que funciona socialmente como hombre a pesar que es 46XX, y él nunca lo supo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cambiarlo? No. Lo acompañas y lo ayudas para que funcione adecuadamente como un ser social y feliz. Claro, pero ahí también lo que decía el doctor al inicio, ya se me acabó el tiempo, pero bueno, subrayar el hecho de que dentro de esa educación, obviamente, esa conciencia que nos falta todavía sobre el respeto a la diversidad, en este caso, a estas características físicas que lo identifican como intersexual hoy en día, justamente lo que hay que hacer es un acompañamiento de la mano de profesionales y como padres también, pues darle esa protección, esa seguridad, de esa identidad desde temprano, de autoestima, amor propio, que para poder también enfrentarse a un mundo que no está preparado dentro de esas características distintas, hasta que además se pueda definir desde el punto de vista de la orientación sexual. Mucho por aprender al final, en conclusión también, pero qué interesante con ustedes saber un poco más de la intersexualidad. Gracias al doctor Mora, gracias a la doctora Torres, la doctora Torres es médico internista endocrinóloga, el doctor Mora sexólogo, también terapeuta familiar, educador para padres. Hacemos una pausa, en unos minutos regresaremos. Gracias. Gracias. Gracias.